Y hablando de procesiones, por la tarde tuvimos un Vialuces, organizado por la cofradía de Nuestra Madre Santísima de la Soledad y Virgen de la Alegría. El motivo era, bueno pues, celebrar el 30 aniversario de la bendición de la Virgen de la Alegría. Vamos con todos los detalles de lo que fue ese Vialuces ayer por las calles de Medina del Campo. Medina del Campo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria. Señor Jesús, con tu resurrección triunfaste sobre la muerte y vives para siempre comunicándonos la vida, la alegría, la esperanza firme. Tú que fortaleciste la fe de tus discípulos, enseñándolos a amar con obras, fortalece también nuestro espíritu vacilante para que nos entreguemos llenos a ti. Queremos compartir contigo y con tu Madre Santísima la alegría de tu resurrección gloriosa. Tú que nos has abierto el camino hacia el Padre, haz que, iluminados por el Espíritu Santo, gocemos un día de la gloria eterna. Amén. 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 gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fue impuesta. Amén. Primera estación. Cristo vive, ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya, como anunciaron las Escrituras. Aleluya. El primer día de la semana, al salir el sol, fueron al secundro. Allí se encontraron con un joven sentado a la derecha, vestido de blanco. Él las dice, no tengáis miedo. Buscáis a Jesús, el Nazareno. No está aquí. Ha resucitado. Cuando todo parece que está acabado, cuando la muerte parece haber dicho la última palabra, hay que proclamar llenos de gozo que Cristo vive porque ha resucitado. Esta es la gran verdad que da consistencia a nuestra fe, que llena de alegría nuestra vida. Es la gran noticia que se comunica a todos los que quieren acogerla. Cristo, que ha querido redimirnos, dejándose clavar en un madero, entregándose plenamente por amor, ha vencido a la muerte y su resurrección gloriosa nos ha abierto el camino hacia el Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestros ofensos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a los pecadores y a los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 Jesús salió a su encuentro y les dijo ¡Alegraos! Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Las mujeres son las primeras en reaccionar ante la muerte de Jesús y obran con diligencia. Su cariño es tan auténtico que no repagan en aspectos humanos. Cuando embalsamaron el cuerpo de Jesús, lo tuvieron que hacer tan rápidamente que no pudieron terminar ese piadoso servicio al Maestro. Son valientes y generosas. Han echado fuera el sueño y la pereza y antes de despuntar el día se encaminan hacia el sepulcro para acabar su trabajo. Hay dificultades para llegar a él. Los soldados, la pesada losa, pero ellas no se asustan porque saben poner todo en manos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¡Gracias! 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 Cuarta estación Los soldados custodian el sepulcro de Jesús. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya, como anunciaron las Escrituras, aleluya. Algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles, decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Los enemigos de Cristo quisieron cerciorarse de que su cuerpo no pudiera ser robado por sus discípulos y para ello aseguraron el sepulcro sellando la piedra y montando la guardia. Y son precisamente ellos quienes contaron lo ocurrido. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. En lugar de creer, los sumos sacerdotes y los ancianos quieren ocultar el acontecimiento y con dinero compran a los soldados porque la verdad no les interesa cuando es contraria a lo que ellos piensan. Nosotros, los cristianos, debemos preguntarnos si somos como las mujeres o como María Magdalena, que anunciamos la resurrección o si por el contrario, enmudecemos entre el dinero y la corrupción del sistema en el que vivimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros que nos encontramos a los que nos han hecho. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos a nosotros pecadores, ahora y a nosotros pecadores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Como anunciaron las Escrituras, Aleluya. Dos de los discípulos iban caminando a una aldea llamada Emaús. Jesús en persona se acercó y se puso a andar con ellos. Hoy va dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. La verdad es que Jesús. ...como las cosas nos salen, según habían previsto. No acaban de confiar en el Señor. Sin embargo, Cristo se viste de caminante. Para iluminar sus pies, Jesús nos va acompañando en nuestro camino diario para encaminarnos a la Eucaristía, para escuchar su palabra y compartir el canto. Pedimos con los ancianos de Medina del Campo. Salve, Madre, en la tierra de mis amores, te saludan los cantos de Alfa y Amor. Reina de nuestras almas, flor de las flores, muestra a mí de tu gloria los resplandores, que no entiendo los monos gloria los resplandores. Virgen Santa, Virgen pura, Vida esperanza y dulzura, de la alma y crente y confía. Madre de Dios, Madre mía, 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 Perdonad nuestras ofensas, porque bien nosotros perdonamos los ámbitos de la gente, que no nos descaga la tentación y la verdadera vida. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Jesús fortalece la fe de Tomás. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A los ocho días, estaban los discípulos en una casa y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, y dijo, ¡Vad a vosotros! Luego dijo a Tomás, ¡Trae tu dedo! Aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Por el testimonio de los demás apóstoles, y busca los hechos, ver y tocar. Jesús, que conoce tenintivamente nuestro corazón, busca recuperar esa confianza que parece perdida. La fe es una gracia de Dios que nos lleva a reconocerlo como Señor, que mueve nuestro corazón hacia Él, que nos abre los ojos del Espíritu. La fe es medir una luz que ilumina nuestra existencia y nos ayuda y fortalece para reconocer la verdad y aprender a amarla. ¡Qué importante es estar pegados a Cristo, aunque no lo sintamos cerca, aunque no lo toquemos, aunque no lo veamos! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¡Gracias! 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 Décimo Cuarta Estación La Venida del Espíritu Santo Verdaderamente ha resucitado el Señor ¡Aleluya! Como anunciaron las Escrituras ¡Aleluya! Al cumplirse el día de Pentecostés estaban todos en el mismo lugar De repente se produjo un estruendo y llenó toda la casa donde se encontraban sentados Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les concedía manifestarse Y fiel a la promesa el Padre por la oración de Jesús envía al Espíritu Santo Muy pegados a la Virgen, Madre de la Iglesia, reciben el Espíritu Santo Él es el que llena de luz la mente y de fuego el corazón de los discípulos para darles la fuerza y el impulso Para predicar el reino de Dios Se inaugura así el tiempo de la Iglesia El Espíritu Santo la guía a lo largo de la historia de la humanidad y de la propia historia personal de cada uno Hasta que un día participemos del gozo junto a Dios en el cielo Los apóstoles se volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los Olivos Que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado Cuando llegaron subieron a la sala superior donde se alojaban Pedro y Juan y Santiago y Andrés Felipe y Tomás Bartolomé y Mateo Santiago el de Alfeo y Simón el Celotes Judas el de Santiago Todos ellos perseveraban unánimes en la oración Junto con algunas mujeres Y María la madre de Jesús y con sus hermanos Señor y Dios nuestro Fuente de alegría y esperanza Hemos vivido con tu Hijo los acontecimientos de su resurrección y ascensión Hasta la venida del Espíritu Santo Haz que la contemplación de estos misterios nos llene de tu gracia Y nos capacite para dar testimonio de Jesucristo en medio del mundo Te pedimos por tu Santa Iglesia que sea fiel reflejo de las huellas de Cristo en la historia Y que llena del Espíritu Santo manifieste al mundo los tesoros de tu amor Santifique a tus fieles con los sacramentos Y haga partícipes a todos los hombres de la resurrección eterna Con entrañable amor a la Iglesia te pedimos por el Santo Padre Para que el Espíritu Santo siempre le ilumine Y le dé la fortaleza que necesita en la tarea encomendada Como Pastor de la Iglesia Universal Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor A través de la poderosa intercesión de María Santísima Virgen de la Alegría a quien aclamamos Acoge, oh Madre, nuestra súplica Tú, estrella del mar, no nos dejes naufragar en la tormenta de la guerra Tú, arca de la nueva alianza, inspira proyectos y caminos de reconciliación Tú, tierra del cielo, vuelve a traer la armonía de Dios al mundo Extingue el odio, aplaca la venganza, enséñanos a perdonar Líbranos de la guerra, preserva el mundo de la amenaza nuclear Reina del Rosario, despierta en nosotros la necesidad de orar y de amar Reina de la familia humana, muestra a los pueblos la senda de la fraternidad Reina de la paz, obtén para el mundo la paz Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Salve, Dios te salve, Reina y Madre de misericordia Vida y dulzura esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos Los desesperados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Vea pues, Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros, Jesús, tus ojos Misericordiosos Misericordiosos Y después de este desierro Muesteros Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh, qué bendita Amén. Que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo, amén, Jesús. ¡Viva la Virgen de la Alegría! ¡Viva! Que la luz del Señor disipe nuestras tinieblas y que la alegría que nos comunica la Virgen la podamos vivir aunque tengamos lágrimas en los ojos. Que la alegría del corazón nos permita seguir haciendo el camino de la vida. Recibid ahora la bendición en el nombre del Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. ¡Viva la Virgen de la Navidad! ¡Viva la Virgen de la Navidad! Gracias. Gracias.